Es el hijo de la expareja de Nazarena. No hay niña sanguínea. Pero está teado en el medio. Comparten un hermano. Y que fuera en una cama. Comparten un hermano. Pero ¿cómo comparten un hermano? Pero... Pero que es una medianera. Es un pibe, no es una medianera. Compartimos una medianera. Compartir una medianera no te hace amigo tampoco. Pero puede ser confuso para Tiago, chiquitito, pensar que la hermana sale con el hermano. Con tíos, en realidad. Papá y mamá. Eso es confuso para el nene. Estamos seguros. Esa, es bien calabró trayendo cordura acá. Estamos seguros. Estamos seguros de esto. Nunca estamos seguros. Barbie dejó la puerta abierta. No quiso decir quién era el novio. Ahora nosotros empezamos a hablar. ¿Este pibe quién es? Porque dicen que es un modelo. ¿Este quién es? Es el hijo de Fabián. Con el que comparten la medianera. Siguiendo la línea de razonamiento de mi producción. Una medianera te hace amigo. Lucas o es el amigo invisible. Vos elegís. El novio de Barbie Vélez. ¿Es Lucas o es el amigo invisible? Me inclino por la segunda, Payare. No estoy más por el lado del amigo invisible. Pero no se olviden que en el verano ya había pasado algo. Que Federico Bal en Villa Carlos Paz había visto algo que no le gustó entre Barbie y Lucas y se enojaron. Federico Bal quiere ver donde no hay. Él quería justificar que andaba con Marc Gasol y le buscó la vuelta a la otra. Sí, pero el tiempo le da la razón ahora. Igual quiero decir algo. La frase de ti, algo que no me gustó la escuché con el Lole Reutemann cuando se cagó y se bajó de ese candidato a presidente. ¿Te acuerdas de la época que Reutemann no hablaba, no habló nunca? Y con Pampita. Lo teníamos como un tipo importante de peso que se subía al tractor y... ¡Suscríbete al canal!